Un libro en un minuto. 450 libros lleva publicados desde su creación la editorial Adriana Hidalgo. Nació en 1999 por iniciativa de Adriana Hidalgo Solá, la hija del diplomático Héctor Hidalgo Solá, desaparecido por la dictadura de 1976, y nieta de Pedro García, el fundador de la librería y editorial El Ateneo. En 1997 la familia de Adriana había vendido El Ateneo y ella decidió empezar de nuevo y con estilo propio. Edita un promedio de 24 libros anualmente, como novedades, reimpresiones y títulos infantiles. Se especializa en literatura, diríamos, universal. Lo demuestran sus libros de Antonio Di Benedetto, Giorgio Agamben, Ebe Ujar, Marosa Di Giorgio, Arnaldo Calveira, Diana Vélezzi, Gustave Leclesio o Arturo Carrera, entre muchos otros. La colección infantil tiene su espacio en Pípara, una joya alternativa. Los premios ganados nacional e internacionalmente confirman el deseo editorial de recuperar la pasión por la lectura y los lectores. Un libro en un minuto.